Coronel del Servicio Pasivo, dije coronelado, su expectativa luego de la consulta y referencia que se realizó acá en el país. Bien, esta fiesta democrática aplaudo y la participación de todos los ecuatorianos especialmente porque queremos un país que ya no esté viviendo en la necropolítica, aquella descomposición de la política que termina en una política criminal. Hoy el pueblo del Ecuador ha dado la mejor opción para que tengamos un país grande, libre y soberano. ¿Era necesario esta consulta y referéndum, coronel? Es necesario porque hay ciertas modificaciones a hacer a la Carta Magna. Entonces, para evitar la repercusión de la impromisión, porque se vive una guerra índida donde hay la injerencia de factores externos, diferentes índoles, que se entrometen en el manejo de la política ecuatoriana. Ahora, el señor presidente de la República debe cumplir con todo lo que el pueblo ecuatoriano ha dicho en las urnas en que se consulte referencia. El señor presidente debe cumplir la voluntad del soberano. Y modificar y hacer las acciones de ley porque son mandatorias para poder vivir en paz, en armonía y tranquilidad, sobre todo, de todos los ecuatorianos. Para que esto nos permita tener un mejor desarrollo, progreso económico. ¿Y esta fuerza de inseguridad se ha logrado con el apoyo principalmente de Fuerzas Armadas que han logrado neutralizar a lo que ahora se considera grupos terroristas? No. A más de que las Fuerzas Armadas nacen de nuestro pueblo, son los hijos de las entrañas de la patria que indicaron y están para servir, ya que hicieron un juramento institucional en base a un cumplimiento constitucional de precautelar, ya que Fuerzas Armadas, en base al artículo 158 de nuestra Constitución, son organizaciones de protecciones de derechos, libertades y garantías de todos los ecuatorianos. Usted como un militar de carrera, ¿está de acuerdo que ellos patrullen las calles o todas las ciudades? ¿Y qué hace falta? Al menos, ¿qué le hace falta a la Fuerza Armada para que hagan su trabajo? La participación del pueblo, porque no solamente es una apreciación o entorno militar. Si estamos en la participación de todo el pueblo, si alguien sabe y conoce, en su barrio, en su finca, en el campo, en las minas, hay gente que nos va a dañar la tranquilidad, que está en la obligación de todos contribuir para ser un país grande, libre y soberano, denunciar, avisar de las situaciones que están en perjuicio y detrimento de mi tranquilidad, de la paz de nosotros y de nuestros hijos. Estamos hablando de una trilogía. Por un lado, el gobierno central con el apoyo, por otro lado, las Fuerzas Armadas y el pueblo quiere representar su contingente. No solo la trilogía, ya dijo Carbón Clausewitz, debe haber la trinidad en cuanto a Fuerzas Armadas, el pueblo y el Estado. El Estado lo conforma, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo está haciendo su mejor esfuerzo. Nuestros asambleístas esmeraldeños y los legisladores deben proponer leyes que vayan al servicio en función del pueblo y también la función judicial. Vemos en los últimos indicadores quienes están quedados de año, que son la función judicial y también la legislatura. Ahora, lo importante es también considerar la situación de los jóvenes, porque hay decandencia en la educación. No hay posibilidades de que estos bachilleres ingresen a la universidad, otros prácticamente no tienen carreras tecnológicas. Esto debe ser prioridad uno, el gobierno también, y el exterior de la educación. Si queremos un pueblo culto que progrese, también debemos ser capacitados y educados. Deben haber una mejor apertura y no solamente que exista la apertura, sino que también nuestras universidades, en el caso aquí de Esmeraldas, las universidades mejoren su estándar y pensión académico. Las universidades deben ser parte primordial y preponderante en la participación del desarrollo de nuestra ciudad y provincia. Ahora, en la situación de los privados de libertad, también ya deben otros cambios, como en otros países, que los presos prácticamente trabajan para poderse mantener. Así sería, pero sin embargo tenemos una constitución hasta cierto punto garantista que les permita a ellos trabajar. En otras partes, ¿por qué sufragan las personas privadas de libertad? ¿De qué les sirve? Ellos no deberían sufragar porque ellos faltaron a la ley y están cumpliendo la sentencia.